¡Suscríbete! Muchos llevan por aquí demasiados años vienen decididos a arrancar de cada expresión su significado. Ahora vete con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando la próxima vez ya dura demasiado, yo guardo la fe tu encuentro al milagro. Lejos van a fumigar todos estos campos, todas las palabras del lugar se han intoxicado. ¿Quién me echó de vuestro lado? La tierra que planté se ha convertido en barro huele en el metal del aire envenenado yo guardo la fe tu encuentro al milagro ¿Quién quemó nuestro tejado? La lluvia artificial nos sigue intoxicando huele en el metal del aire envenenado yo guardo la fe tu encuentro al milagro ¡Suscríbete!